salto al centro entre los salados veis camboya ahí está el equipo en medio de camboya que fue campeón uno, dos, tres, la bestia, Pau sobre la bestia Vito Lee, la bestia, Imamudo, Arganeuro Copito y Caco de aquel lado ese nunca ha cogido una pelota que se va a morir uno, dos, tres, vea un mareo le dio a correr viene, viene, viene sigue, ahí va, de nuevo, tranquilo vamos, el blanquito, ahí va lo taparon a correr y coquito, coquito, coquito al lado de la bestia falló la bestia rebote de coquito dos de coquito coquito a mare presión la canillita, la tiene espantita uno, dos, tres viene de nuevo, tranquilo, ahí va la nebri Vito Lee, salió de ella para aquel lado raya uno, dos, tres ahí va coquito, buen paso y ahí va corriendo uno, dos, tres Vito Lee, Vito Lee, la pedió ahí va, se fue viene, uno, no puede pase dos, cero, dos, al lado bueno bueno, va a ver si punto te dejo botado por cargo, eh bien tranquilo, está bella con la pelota buen paso buen paso bien Baja Colón, baja Colón, Colón, Colón defendiendo la bestia falló la bestia viene de nuevo la pedido ahí va la pedido ahí, ahí, ahí otra vez que lo vi en cine oye, oye oye, oye oye, oye 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 bien tranquilo uno, dos, tres vea pao otro Vito Lee Vito Lee falle primero si creen en Dios todo lo posible oye así en el de Mayone ni el de Hunter no hay visto lindo dos, uno bien ahí va la bestia defendiendo uno, dos, tres la pedieron a correr y poquito poquito la pedido poquito huele el otro huea ella buen pase mucho mejor para yo pego a por el flaco la golpea papito ella contribuyendo con el deporte ahí con el agua con el hielo eso para que ustedes vean que ahí trabaja también la bestia con la pelota uno, dos, tres huea falló se va papito para Nueva York viene la bestia viene buen pase huea Vito Lee falló wow y fao de Vito Lee y papito echando su hielo ay tranquilo ahí ahí contribuyendo después eso es pleno juego salga papito para Nueva York ahí va ahí va ahí va de nuevo tranquilo uno, dos Daniel vean Daniel que es uno, dos uno, dos tres hoy fin el tío uno a veces vamos a ver la bestia la bestia la bestia la bestia corre viene 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 de nuevo tranquilo huea a ver punto y si sigue de nuevo la bestia con la pelota uno dos bien excelente Vito Lee ahí va la bestia lo indico de la bestia falló la nebre nada ahora a correr adelante la pidieron la recuperaron la pidieron por eso por eso lo que la pedió síguelo de nuevo tranquilo de nuevo la pedió de nuevo adelante adelante con la pelota tres uno dos tres cuatro hay hay cambio tres aquí 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 el cambio aquí el nueve rojo para allá más ahí hay seis seis y por ahí aparece 1, 2, ay la paso bien viene de nuevo tranquilo, vele aquí la pelota esta es la meta de Blanquito ay 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 ay, metieron a Maguila Junior ese es el capitán ahí va de nuevo suba, 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 dóbralo a la bestia, a la bestia de nuevo un buen pase por fin, por fin metió metió a Neurin ahí va la bestia viene un buen pase falló, visto el líder el coquito el coquito ese 1, 2, 3 viene de nuevo, ahí va 1, 2, 3, vea falló la bestia ahí va Maguila Junior falló, falló la tiene la vieron, ahí va ahí va, ahí va ahí tú, hunde, 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 hunde bueno, muy bien riley, 2 males riley hay pere hay pere bueno, falló riley, 2 males riley 1, 2, 3 viene riley 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 pan blanco dos puntos de riley tiempo pedido por camboy viene de 10 apu está pegado 10, 5 riley un poquitito 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 ahí va la bestia la bestia la bestia güey a dos puntos de la bestia se le va a uno se le va a riley tú no ahí va a riley un poquitito no, no, no va a meter a un bombazo de riley que mete se está robando el choque aquí me guanle bien, bien, bien ahí va, ahí va ahí va tranquilo, güey bien, es la bestia buen pase con Maguila falló Maguila y en su casa ahí va tiene de nuevo no meten una los salados todavía la bestia. Todavía, muchachos. No, no, tiene que sacar por el que salió. No, no, uno de Quinteto, por el que entró, no, para Quinteto. Eso por lo que dijeron. Yo estudio por eso mismo, para que no me digan, a mi cabrón, ¿sí que esto? El primero que lo hace, el primero. Un tiro que mete. Viene la bestia, otro más de la bestia que mete. Un tiro de Kevin Comunicaciones. Un tiro de Kevin Comunicaciones. El vatico se hizo un informe por ahí. Fue de tres tiros. De tres, tres, la bestia. Daniel Peña con cinco puntos, la bestia. Tiene de nuevo. Tranquilo, vuelve. Vuelve de nuevo. Uno, adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro. Ay, 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 flaco. Ay, ay, vacila. Ah, por lo que tiene que subirse. ¿Cómo se le da ahí? No sonó, le dio la galleta. El tipo tiene que ir con brazo roto. Un, dos, tres. Un, dos, tres. La bestia falló. Rebote. Uno, dos. Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito no mete una. Ni en una piscina. Qué lindo uno. Ahí va Braily. 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 Falló. Rebote para adelante. Este viene. Tírala. 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 Se fue el nacimiento. Muy bien, miren. Ahí metió. Bueno. Ahí están los tres tiros, güey. Muy bien. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.